Héroe, si yo te preguntara qué es un héroe, ¿cómo me contestarías? Tal vez pienses de inmediato en uno de los superhéroes, o en otros héroes de las películas de acción que realizan cosas increíbles. Pero, todos nosotros sabemos que también existen los héroes en la vida real. Si eres de los Estados Unidos, quizás se acuerda de hombres como George Washington, quien luchó contra la tiranía de Inglaterra en la Guerra Revolucionaria. Si eres de Sudamérica, es probable que pienses en otros héroes como Simón Bolívar, quien luchó para la independización de muchas naciones. Podemos ver que hombres como estos pueden tener un impacto enorme en las generaciones futuras para inspirar a las personas a ciertas ideas, creencias y acciones. Hoy, vamos a explorar un poco de la historia de un héroe que hizo cada una de estas cosas para su pueblo. Hoy, aprenderemos del héroe nacional de Guatemala, Tecunumán. La historia de Tecunumán comienza con la conquista de las Américas. Hernán Cortés era el líder de esta conquista bajo la dirección de España y Carlos V. Después de conquistar la gran ciudad de Tenochtitlán, Cortés mandó al capitán Pedro de Alvarado a descubrir muchas jurídicas extrañas tierras, a lo que actualmente es el Guatemala, y a tomar control de los indígenas en esa región. En ese entonces, algunas de las tribus indígenas ya se habían unido con las fuerzas españolas, pero otras todavía rehusaron a rendirse. Una de estas tribus era la de Maya Quiché, de las altas montañas cerca de los departamentos actuales de Quiché y Totonicapán en Guatemala. Después de una victoria de Pedro de Alvarado contra los indígenas en la batalla de Zapotitlán, advertencias fueron enviadas a muchos lugares, incluso al reino Quiché, para que se prepararan a pelear contra sus nuevos enemigos. Entonces se despachó al gran capitán Tecunumán a dirigir la defensa contra las fuerzas de Alvarado. Tecunumán era descendiente de Kik'ab, el Grande, quien había consolidado el reino y el imperio Quiché a través de sus varias conquistas por todas partes del área. Cuando llegó Alvarado para conquistar las tierras en el año 1524, Tecun ostentaba el rango de Rahob Achih y el cargo de Nim Chokokkabek. En otras palabras, él era un militar con el rango de capitán, con responsabilidad de ser generalísimo de todos los ejércitos. Así que, después de la batalla de Zapotitlán, Tecunumán dirigió una fuerza de 10.000 hombres para combatir contra Alvarado en el Llano de Pinal, cerca de donde está la ciudad de Quetzaltenango en la actualidad. Tecun venía vestido con un traje de plumas del ave Quetzal, el cual era el animal espiritual, o nahual, de él según el día de la semana en que se había nacido. Según la leyenda, Tecunumán y Pedro de Alvarado se encontraron en esa batalla, y Tecun, pensando que Alvarado y su caballo era un solo ser, clavó su lanza en el pecho del caballo. Pero después de levantarse, el conquistador español clavó su espalda en el corazón de Tecunumán, matando al valientísimo guerrero. Se dice que luego, un Quetzal se posó en su sangre, y desde ese día en adelante, el pecho del ave ha sido de color rojo. Tecunumán murió ese día, pero su influencia solamente se estaba comenzando. Al enterarse la gente maya de su martirio, sabían que era preciso registrar su historia para poder enseñar a las generaciones venideras de su valor. Por eso, tenemos evidencia de la existencia de Tecunumán en varios manuscritos antiguos de diferentes tribus mayas. El manuscrito que contiene la historia más detallada de Tecunumán se llama el título Koyoi. Este fue escrito con el propósito de enseñar a la gente indígena la verdad de su historia, y animarlos a seguir firme en sus tradiciones, religión y otras prácticas. En una parte del texto, los autores exhortan, Reciben este título y dé el entendimiento, porque prueba es, del poder que nos ha sido otorgado tanto a Quiché como a Tecpán. En otra parte, leemos, Así pues, fue la entrada violenta de ellos a estas montañas y costas y planicies. Ustedes enemigos, derrotadores de nuestro pueblo, váyanse de aquí, ladrones de tierra de Tecpán, ya no queremos que verban. Ustedes nos han derrotado, ustedes que rompieron y violaron nuestros límites, ustedes que habéis castigado nuestra nación. No es justo de que ustedes salga uno y nos ponga como rey. Les pedimos que se vayan. Con esta perspectiva de la conquista, es claro ver cómo Tecunumán servía como el ejemplo perfecto de la resistencia contra Alvarado y el símbolo de la libertad indígena. Aunque la conquista resultó en la pérdida de la libertad indígena, los Quiché guardaron la libertad de su identidad en el corazón. Fueron forzados a someterse al cristianismo, pero no olvidaron quiénes realmente eran. Aquí es el Quiché, dice el título Coyoy, aunque diga unas dos o tres veces, don Pedro de Alvarado que sea Santa Cruz. Esta mentalidad de los indígenas sigue hasta hoy día en Guatemala, y sigue fuerte. De hecho, Guatemala es el país de población indígena más grande de todos los países centroamericanos, con un porcentaje alrededor del 46%. Complementando su historia, un legado de resistencia y rebelión queda en las expresiones de la religión, sociedad y arte en la cultura maya. Capas de esta cultura, a través del tiempo, corroboran lo que el arzobispo guatemalteco Larraz y Cortés identificó como la tenacidad invencible de los mayas. Muchas figuras importantes han demostrado dicha tenacidad, como Rigoberta Menchú, alguien que nunca ha sido avergonzada de ser una indígena Quiché. No es un tiempo malo, exactamente. Es un tiempo donde nos ha permitido las reivindicaciones, es un tiempo que nos da mucho brillo del futuro. Y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América, los indígenas viviremos eternamente. Y ojalá que así sea y depende de la sociedad, también mucha gente se siente orgullosa de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Desde sus experiencias en la guerra civil del país, ella ha luchado vigorosamente para promover los derechos de la gente indígena en Guatemala. Como Rigoberta Menchú, hay muchísimas personas indígenas en Guatemala que se identifican con Tecunumán como ejemplo para los desafíos del día actual. Tal es el caso con Ignacio Pizarro Ujpan, de la ciudad de Panajachel, que tuvo su autobiografía publicado con el título Son of Tecunumán. Explicando cómo tenía que pasar por muchas reflexiones y pruebas a lo largo de su vida. Igual que muchos, era orgulloso de su patrimonio del héroe quiché Tecunumán. Después de todo, podemos ver claramente que el valor y la influencia de Tecunumán ha tenido un impacto enorme en la cultura de Guatemala. Cualquier persona que visita este hermoso país puede sentirlo en el aire, verlo con el vestimiento maravilloso, y reconocerlo en otras costumbres típicas. Luchan cada día para lo que consideran más importante, el bienestar de sus familias, su trabajo, y sus creencias religiosas. Como Tecunumán, mucha de la gente quiché está dispuesta a dar su vida entera por tales cosas. Y por eso, para consolidarle como símbolo concreto de la defensa de la nacionalidad guatemalteca, Tecunumán fue nombrado héroe nacional de Guatemala en el día 22 de marzo de 1960. Para honrar su memoria, el 20 de febrero de cada año fue declarado como Día de Homenaje a Tecunumán. Ciertamente como escribió el poeta Efraín López Rodríguez. Entre plumas de Quetzales nació una raza grandiosa, noble, valiente y bravía. Jamás será olvidada de sus hazañas la gloria, su valor, su patriotismo y la portentosa historia que a Guatemala ha legado el príncipe Tecunumán.